El día de hoy vamos a comenzar ya a, bueno, a conversar con nuestra invitada del día de hoy, sí señor. Está con nosotros Andrea Moreno, quien es, bueno, CEO de la marca Bakery Fit. Esta es una marca más o menos nueva, reciente en la ciudad de Maracaibo. Y específicamente hoy vamos a hablar de la comida sin gluten, esa comida también para celíacos. Entonces, el por qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes deben consumirla, cómo consumirla. Entonces, de verdad que Andrea está poniéndole alma, vida y corazón a este proyecto que tiene. Que, por cierto, hoy me trajo acá, es un dulcito, ya me va a decir, es como, bueno. Es un brownie. Es un brownie, exacto, un brownie de Bakery Fit, bueno, con harina de almendra, ahora lo probamos. Así que bienvenida Andrea, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Me encanta que estés acá compartiendo, que como dije, le estás poniendo alma, vida y corazón a ese proyecto. Porque sé lo duro que trabajas para que todo salga en su punto, para que sea el producto de calidad. Y que a pesar de que no sea con las harinas tradicionales, pues todos tus productos son a uno. Sí, gracias a Dios hemos logrado ese equilibrio perfecto en que se parezca a lo tradicional, pero siendo lo más saludable posible. Ahora, ¿por qué comida sin gluten? Claro, tú haces comida también con gluten, como decir, es perfecto. Pero, ¿por qué escogiste este ramo? Bueno, inicialmente yo comencé empíricamente con el tema de los postres. Realmente nació de una necesidad por mi hija. Veía abrumadoramente cómo impacta el azúcar en los niños y cómo impacta el tema de las harinas en los niños. Niños con problemas para ir al baño y toda esa serie de cosas. Entonces yo dije, bueno, voy a comenzar. Siempre hemos sido en casa familias de comer bien, de comer sano. Pero yo dije, voy a enfocarme más en el tema de los postres por mi niña. Porque yo dije, bueno, vamos a tratar de que ella pueda comer rico, pueda comer cosas dulces, pero que no le afecten de manera negativa en lo que es la parte intestinal, en lo que es la parte emocional. Sabemos que el azúcar los pone a tope, la adrenalina se va a mil. Entonces, bueno, partió más de allí. Realmente esto lo comencé cuando arrancamos con el tema de la pandemia. En la urbanización donde yo vivo, la mayoría del público que tengo son personas de la tercera edad, pacientes oncológicos. Entonces, realmente comenzó de una necesidad de prestarle un servicio a nivel de alimentación a ese público que estaba realmente desamparado, porque no habían establecimientos abiertos, porque no se conseguía un montón de insumos. Y realmente nació de allí. Oh, sorpresa que mi comida, sin ser una comida tan cuidadosamente seleccionada en el sentido de que no me aboqué a ingredientes muy específicos, simplemente cocinar de manera saludable, saber integrar las cosas adecuadamente, no trabajo con ningún tipo de aditivo químico, ni este… Todo totalmente orgánico. Todo totalmente orgánico. Te puedo decir que en la cocina de la Bakery Fit hay cuatro condimentos y ya. No utilizamos sazonadores, adobos, abroceadores, no utilizamos aceite de palma, ni de… el único tipo de aceite que utilizamos es canola, girasol, mantequilla, full, porque, bueno, considero que la mantequilla va muy bien con el tema de las comidas, pero no utilizamos ningún tipo de aditivos, ¿sabes? Que lejos de beneficiar, te intoxican, te inflaman. Pero básicamente, como te comentaba, nació de esa necesidad de prestarle un servicio a la gente de la comunidad donde vivo. Y oh, sorpresa que hasta pacientes oncológicos, sobre todo con pacientes oncológicos a nivel estomacal, tuvieron una gran mejoría. ¡Qué bueno! Entonces yo dije, ya va, estoy haciendo algo muy bueno, sin querer se dio ese resultado, y decidí comenzar a estudiar, comenzar a hacer cursos, comenzar a educarme al respecto, para ofrecer esto de manera más integral, porque yo arranqué con esto de manera muy empírica. Claro. Entonces, realmente ha funcionado, no solamente con los pacientes oncológicos, también con los pacientes celíacos, con pacientes diabéticos, con pacientes posbariátricos. Entonces dije, nada, si esto le funciona a este tipo de personas con patologías, puede funcionar realmente bien con una persona sin ningún tipo de patología. Claro. Que a eso es lo que debemos llegar, y es el énfasis que yo hago mucho, es comer bien para evitar después toda esta serie de cosas. Que bueno, de verdad que es interesantísimo este tema, y yo te preguntaba, ¿por qué en algún momento de la vida, obviamente los pacientes que tienen ya una condición como tal, que nos acaban de decir, bueno, perfecto, pero por qué siempre, usualmente, creo que no sé, en el 90% de las personas, en algún momento de nuestra vida, el gluten como tal, o las harinas procesadas nos hacen daño. Claro. Es algo que, no sé, en algún momento de la vida, casi alguien, algún té, habrá comido algo que contenga harina de trigo, etcétera, y le haya caído bastante mal. Es decir, inflamación, gases, te sientes mal, no te sientes en la mejor condición. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, realmente se ha demostrado científicamente que el trigo ha sido modificado, porque ha habido un incremento bastante considerable en el consumo, lo que hace que obviamente que los procesos naturales, normales, desde la plantación, la fertilización, la cosecha, todo eso se fue como que modificando con conservantes, con aditivos para, primero, agilizar producción, agilizar todo ese proceso de tener ya empacado. Para nadie es un secreto que tiene obligatoriamente que tener conservantes que hacen que el producto empacado dure más, pero no es el deber ser. Entonces, ¿qué hacemos? En la bakery, por ejemplo, trabajamos con harinas de trigo que son orgánicas, que han caído muy bien a las personas con cero tolerancia o muy baja tolerancia al trigo. De hecho, toda la línea de panificados, tanto para la venta como la línea de pan que se utiliza para acompañamiento de las comidas, es el pan que se hace allí. Entonces, en ese caso particular, es una harina que ha funcionado. ¿Qué pasa también con el tema del consumo de las harinas? Normalmente, es con qué lo combinas. Lógicamente, influye el tipo de salsa en el caso de una pasta, el tipo de salsa con que acompañas una pasta, el tipo de queso con que acompañas una pasta. Si a esa salsa tú le agregas aceite de soya, aceite de palma, aceite vegetal, no es lo mismo hacer preparar unos vegetales salteados y agregárselos a la pasta, agregarle suficiente proteína para que esa carga glicémica de la pasta baje. En la bakery, otro tips que tenemos, y se los recomiendo a todo el mundo, las personas que sean un poco intolerantes al gluten, tanto por el arroz como por la pasta, lo hagan, lo cocinen en su casa, lo dejen enfriar, y lo consuman al otro día. Se venía hablando mucho de esto, pero realmente funciona. Sí funciona. Sí funciona. Meterlo a la nevera y al otro día consumirlo. Y al otro día consumirlo. Eso realmente funciona. Claro, sabemos que la gente, por tema de tiempo, lo hace, se lo come y se acabó. Otra cosa que no recomiendo, calentar ese tipo de cosas en el microondas, porque el microondas sabemos que altera muchas cosas. Pero básicamente es con qué acompañas. No es lo mismo que te comas una pasta con vegetales y proteínas a que te comas una pasta acompañada de pan, pero un pan mal elaborado, un pan que no fue bien horneado, que no hubo una correcta fermentación. Y que de repente te la comas con un plátano o te la comas con una tajada. Todo suma. No es lo mismo que te comas un sándwich con un buen pan, con tu pollo a la brasa, con tus vegetales, a que te comas un pollo crispy, súper frito, con un montón de salsas, ¿me entiendes? Todo es, yo pienso que el balance está en saber comer. Claro. Porque los alimentos no son malos. Y lo importante es que también dentro de tu propuesta, que es Bakery Fit, que por cierto, vamos a decir, está dentro de las instalaciones del Physical Gel Clone Spa, que es un excelente centro de salud, donde, bueno, está como que todo en uno. No solamente ejercicio, diversión, tenemos piscina, tenemos también unos dos, tres cafés dentro. Uno de esos es Bakery Fit, que es esta opción también que se está ofreciendo. Que lo interesante de esto es que, a ver, si usted va a comprar las harinas, que son bastante costosas, las harinas como tal, el medio kilo, etc., de una harina, sea de almendra, etc., son bastante costosas para uno procesarla en la casa o hacerlo. Ya el producto totalmente finalizado en Bakery Fit, por ejemplo, tiene unos precios bastante razonables, bastante accesibles. Para lo delicioso que es. Y ya tienes el producto listo, no tienes que comprar más nada, sino de una vez lo consumes y ya está. Correcto. Y en la Bakery también rompimos un poco con el mito de que comer saludable tiene que ser caro. Realmente nuestros menús son muy accesibles, valga la cuña. Te puedo decir que los almuerzos ejecutivos tienen un costo de 5 dólares, donde tú tienes una proteína, dos contornos, incluye la sopa de la casa, que siempre es a base de algún caldo, carne o pollo, y incluye un sinfín de vegetales. Entonces, no les agregamos un montón de tubérculos para espesar porque no es el chiste. Se supone que necesitas comer algo que más bien te ayude a digerir el almuerzo como tal. Entonces, rompemos bastante con ese mito de que comer sabroso, comer sano, es caro. No es caro, repito. Es saber alimentar, es saber mezclar los ingredientes. Por eso tenemos dos, tres tipos de proteína, tres o cuatro tipos de contornos, todos a base de vegetales, distintas maneras de prepararlo. Porque consideramos siempre que en la diversidad está el éxito de un buen plato de comida. Perfecto. Ahora, ¿con qué endulzan? Nuestro endulzante es el monfrut. Realmente fue un trabajo bastante arduo poder dar con el punto exacto para el tema de los postres. Una de las cosas que llama la atención de mis postres es que la gente dice mentira. Porque saben a los postres regulares, pero son postres saludables. Te estoy hablando desde un brownie, una tres leches, un quesillo keto. Muchos de los postres son aptos para keto, porque no trabajo casi con avena, que lo utilizan mucho para el tema de los postres, porque un postre con avena no se lo puede comer un diabético. Entonces, para no caer en esa amplitud de variedad, decidí hacer un postre que se adapte a todo, que le funciona tanto a un celíaco, a un diabético, como inclusive a un keto. De hecho, tengo varias clientes que son netamente keto y ellas son súper restringidas con el tema de los cargos. Entonces, son postres adaptados también a ellos. Normalmente utilizamos el monfrut. Bueno, de verdad que yo te felicito por este emprendimiento. Gracias. El poder buscar una necesidad dentro de la comunidad y saber que estás precisamente parte de tu éxito, saber que estás supliendo esa necesidad de las personas que tienes un público cautivo. Correcto. Bueno, y lo importante de esto también es mantener la calidad. Correcto. Mantener la calidad de los ingredientes y hacerlo totalmente orgánico, ¿no? Que eso es lo fundamental. Y tenemos también, gracias a Dios, la ventaja de que no solamente tenemos un público cautivo con patologías, sino que ya la gente sin ningún tipo de condición está súper encantada con el concepto, con la calidad de la comida, tanto en calidad como en porción. De verdad que ha gustado mucho el concepto. Bueno, de verdad que vamos a seguirlo en redes sociales, arroba bakeryfit, o sea, con panadería en inglés. Physical Bakery Fit. Physical Bakery Fit. Y están dentro de las instalaciones del Physical and the Clown Spa. De verdad que te felicito, Andrea, por esta labor, que sé que es un emprendimiento también familiar. Correcto. Tu esposo te apoya muchísimo. Y, bueno, es interesante que ustedes lo visiten y vayan, prueben, de verdad, que es muy rico. También por encargo, ¿no? Sí, tenemos todo lo que es la modalidad de pick-up, modalidad de delivery. Y pronto arrancamos con lo que es el menú navideño. Ah, qué rico. Y también cubrimos lo que es la parte de catering en cuanto a postres, en cuanto a la línea de empanadas que manejamos allá. De verdad que es muy extenso lo que se puede hacer con esto. Y para los desayunos tienen también un plato muy especial. Sí, el famoso kitsch. Kitsch, divino. Sí, es muy rico. Lo hay en individual y que se puede también... Porcionar, sí. Realmente es un plato que a gustado mucho. Es una preparación francesa que le hemos dado como que la vuelta acá con los ingredientes de temporada, que me gusta mucho trabajar con los ingredientes de temporada. Porque eso nos garantiza frescura, nos garantiza una correcta reposición del ingrediente. No caemos en que, ah, no es temporada, por ejemplo, no sé, de aguacate. Ay, ¿qué hacemos? ¿Dónde conseguimos el aguacate? No, tratamos de trabajar con material, alimentos de temporada. Por eso es que nuestro menú varía todos los días. Perfecto. Para no ni aburrir ni caer en ese tipo de situaciones. Bueno, Andrea, por acá las puertas de Unión Radio están abiertas para ti. Gracias de verdad por creer en el país y mantenerte acá y, bueno, tener este emprendimiento tan hermoso. Andrea Moreno, CEO de la marca Bakery Feed. Nosotros vamos a hacer una pausa publicitaria y ya venimos.